De estafiles, dulce natural, vino espumoso, blanco, un orgullo también de los mendocinos, este, estafiles, bastagón, dejea, qué rico. ¡Oh! Buenísimo. Tenemos lo de Buenos Aires, quiero contarles, yo les conté fuera de micrófono lo que nos pasó. Un productor del programa, el jefe de programación y producción, Leandro Bolivio, yo estaba en Buenos Aires, hizo un subte, esta tarde fue, de repente frente a él estaba sentada una persona, mirá, poné la fotografía. A ver. Estaba leyendo tu libro, la saga de los confines, en el subte, y nos pone, mirá la foto que tengo, y se le acercó a este chico. Le preguntó, no, Liliana Budok, un amigo me prestó el libro que es fanático de Liliana, y se llama Alejo, este chico, e incluso el libro está autografiado por vos. Y el productor dice, supongo que alguien te lea el libro en tu, en el subte, en Buenos Aires, como que alguien para algún cantante le cante las canciones en la cancha. Alejo, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por llamarme. Mirá vos que te casamos leyendo el libro de Liliana que está aquí con nosotros en el estudio. Sí, impresionante. La verdad que a las 5 de la tarde no pensé que iba a pasar esto a la 1 de la mañana. ¿Por qué? ¿Ibas en el subte leyendo un libro que te prestaron este libro? Sí, me lo prestó un amigo que es fanático de la saga de los confines y que me viene taladrando desde hace mucho tiempo. Cuando la producción me llamó y me dijo, te sacamos al aire, y le digo, no, no, soy el lector más idóneo, porque la verdad es que recién voy por la página 20, ya estoy atrapado, es lo único que te puedo decir, pero la verdad es que estoy fascinado con el libro, y este amigo mío que es fanático de Liliana, me lo viene recomendando hace un montón, y la vez pasada, el viernes, fui a la casa, al cumpleaños, y me dice, tomá, te lo llevas, el primero te lo presto y los demás te los compras. Así que fue una cosa muy graciosa, que estando en el subte, una persona me toca la rodilla y me dice, disculpame, te saqué una foto, soy de la producción de un programa de Mendoza, que va a salir hoy a la noche, que viene el lleno de dos, y bueno, me impactó la coincidencia. En el subte, una vez leyendo el libro de Cedrino Di Giovanni, me doy cuenta al levantar la vista, que lo tenía sentado enfrente mío. Pero te persiguen los escritores. Claro, te persiguen los escritores, porque ahora Liliana está sentada aquí en el estudio, está escuchando muy emocionada tu relato. Sí, la estoy viendo, porque aunque estoy en Buenos Aires, estoy viéndolos a través de internet. Ah, está viéndolo por internet, perdón. Así que un placer, por lo menos, este contacto con una escritora tan grosa por este medio. Pero te agradezco mucho, me encantó verte leyendo, además, ¿sabes qué? Porque me encantó verte leer esa edición, que es una de las primeras, de las primeritas, a la que le tengo un cariño, pero muy especial. Dijiste la página 20 y me quedé pensando, ¿qué estará haciendo Wilkie Lenk? ¿Qué estará haciendo Cuy Cuy? Yo estoy bien ahí, empezado el CED, estoy enganchadísimo, la verdad. Qué bueno. Uno pierde la costumbre de leer, y la verdad que esa edición justo está tan buena, es tan de bolsillo, que para el susto es ideal. Yo tengo casi una hora de viaje hasta el laburo, me viene bárbaro, y abandonar un poco el celular con el que uno está conectado. Totalmente. ¿A qué te dedicas, Alejo? ¿Qué haces? ¿Cómo? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Soy productor de televisión, y ahí están las coincidencias. ¡Qué loca! Qué loco. Bueno, ¿te gusta el programa? Decí que sí. Sí, sí, lo estoy evaluando. Estoy poniéndole puntaje. Alejo, te mando un abrazo. Gracias. Gracias. Un abrazo a ustedes y un placer. Liliana ya me lo firmarás el libro. Por supuesto, muchas gracias. Gracias, Ale, de verdad. Chao, hasta luego. Un placer, hasta luego. Oficio de búhos. Qué lindo. ¿Viste? No lo puedo creer. Y otra cosa que la gente no sabe, los camarógrafos y los productores y los sonidistas, microfonistas en este caso, claro, trajeros el libro para que Liliana lo dedique. ¿Viste? Bernardo. Bernardo, exacto. Bernardo, nuestro microfonista. ¿Cuando escribiste en el año 2000 fue que escribiste este? Claro, claro. En el año 2000 terminé la escritura que la había arrancado. ¿Dos años te llevó a escribirlo? Dos años cada uno de los libros de la saga. Exactamente. Sí, sí, sí. ¿Y qué hiciste con ese borrador que tenías bajo el brazo? ¿A quién se lo llevaste a Ruthman? ¿Julio Ruthman fue el primero? Que lo leyó y que me hizo una devolución preciosa, amorosa y seria, como es él, amoroso y serio. Fue mi primer lector, casi casi mi primer lector. Y había que animarse y llevárselo a alguien, ¿no? Y él me dijo, ojo, y me lo dijo, y fue así, tal cual, me dijo, ojo, no va a ser fácil, no va a ser fácil, es una saga épica, pero anda, fui. Que hiciste un día, hiciste a Buenos Aires, ¿qué dijiste? Dijiste, bueno, si me va mal voy a visitar a mis hijos. Eso dije, eso dije, mis hijos vivían allá, en realidad más que decirlo yo, lo dijo mi marido. ¿Cuántos hijos tenés? Dos. Dos. Galileo y... Y Romina. Y Romina. Galileo y Romina, que estaban allá y en realidad lo que dijo mi marido, dijo eso, bueno, en todo caso, ves a los pibes. Bueno, y la verdad que fue una sucesión de no, 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 no. ¿Pero lo leían o ni siquiera lo leían? Entiendo que mayoritariamente ni lo leían. Claro. Ni lo leían, ni lo leían. ¿Quién te dio importancia? ¿Quién te dio bolilla? ¿Quién te abrió la puerta? Bueno, el primero que lo leyó, y lo leyó casi casi por una casualidad, contada por él, he contado esta historia pero te la cuento a vos, él me había recibido ese manuscrito que yo había llevado y nada, es ejemplar, en verdad y lo había dejado ahí. ¿Para qué? Para dárselo a la señora de la basura. Así me lo dijo. Sí señor, sí señor. Total que alguien lo llamó por teléfono, le dio un dato, este señor, Antonio Santana, al que quiero enormemente, no tenía a dónde diablos escribir ese dato, agarró mi libro, empezó a escribir arriba y pasó los ojos y algo le llamó la atención y acá estoy, salud. Salud, salud por ese dato. Salud, salud por ese dato. Salud por ese dato. Esperá que él también le fue mejor, le fue muy bien, es mejor que con otro, te puedo asegurar. ¿Qué hay en el cerebro de esta mujer tan especial para escribir esta saga? Hay que tener imaginación. Ule me decía, le pregunté si la magia existe y como es una pregunta de él, te la voy a transmitir, ¿la magia existe? Existe, existe, existe. A ver, es difícil de percibir, no tiene nada que ver con el abracadabra, no tiene nada que ver con hacer las cosas fáciles, pero existe. Y ¿sabés con qué tiene que ver, digo yo? Con entender las conexiones que nos unen a todos. ¿Pero qué? ¿Energías decís? Energías, amores. Pero para escribir de magia, ¿hay que ser mágico? ¿Se entiende esto? Hay que respetar la magia, hay que respetar la magia. Yo la respeto profundamente. Sé que hay gente, sé que hay gente, y no quiero que se entienda mal, oh, bola de cristal, oh, no, 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 nada de eso. Sabiduría, sabiduría para ver lo que no se ve a simple vista. La magia está más allá de tu carita, más allá de lo que vemos, de esta copita, de este libro. Y el que sabe ver más allá, ese es el mago para mí. Pero hay que tener una cierta sensibilidad, más allá de saber escribir. Para ver la magia, para darte cuenta de las cosas que van a atrapar a una persona, porque no es lo mismo hacer una película que escribir un libro. ¿Qué tenés que tener? ¿Vos te ibas dando cuenta cuando ibas escribiendo que ibas a atrapar a la gente? ¡Ay, qué pregunta difícil! Pero, ¿sabés qué? A mí me parece que acá tiene que ver con... Verdaderamente, tiene que ver con amar cada una de las palabras que uno escribe. No por soberbia, no por soberbia. Y me van a decir, ¡uh, guau, qué maravilloso esto que estoy escribiendo! No, decir, esto que estoy escribiendo es mi corazón. Entero, desgarrado, feo, lindo, roto, arrítmico. Es mi corazón, acá lo pongo. Y me parece que eso es lo que atrapa a la gente. ¿Y cuál es la magia más importante que te tocó vivir en tu vida, Liliana? ¿Cuál fue tu momento mágico? Ay, sí, tengo uno. Tengo uno, que a lo mejor va a sonar muy sonso, pero es mi momento mágico. Hace muy pocos años volví a la casa en la que había vivido durante toda mi infancia, en Panquegua, al barrio Minetti, donde laburaba mi viejo. ¿A qué, en Las Heras? En Las Heras, en Las Heras. Mi viejo laburaba en la fábrica y vivíamos en el barriecito ese que está al costado, que ahora está como cerrado, bueno. Y yo fui a mi casa y estaba la columna en la que mi mamá, conmigo al lado, se apoyó antes de morir. Ella me dijo, esperate que estoy mareada. Y se apoyó sobre una columna y le dio un infarto masivo, supongo. Yo era muy chiquita, no sabía de diagnósticos. Bueno, yo llegué a ese lugar y la verdad es que me conmovió mucho esa situación. Hacía muchos años que no volvía. Y apenas apoyé así. Ya sé que me vas a dar una explicación racional y está bueno que me la des, pero no te la voy a creer. Apoyé el amanecí y me acordé, dije, uy mamá. Y un cascotito hizo, tac. ¿Qué estupidez me decís? No, para nada. Pues si yo vos no. ¿Sabés que me lo dio ella? Pues yo te creo. Porque no estaba desca... Yo ni siquiera la toqué, ni me animaba a tocar la columna. ¿Qué sentiste que te dijo? Acá estoy. Quédate tranquila. Quédate tranquila. ¿Por qué? ¿Te costó superar eso? Puf. No. ¿Te costó entenderlo? Me costó después, Marcelo. No ese día, no el otro día salía a jugar. Tenía seis años. No me importó demasiado. O sí, pero después me importó. A los 20, a los 30, cuando tuve a mis hijos. Ahí me importó. ¿Y crees que la vida fue injusta con vos en ese momento? Porque hablás de magia todo el tiempo. Qué loco esto que te pase a vos. Una persona que pierde a sus seres queridos, a su papá, a su mamá, siente en el corazón algo que se desgarra. No lo entiende en ese momento. Pero como que la magia, esa llama quizás se apaga o quizás lo canaliza por otro lado. Y a vos, ¿por qué no? Vos sabés que yo creo, injusta no, me parece que sería injusta si digo que la vida fue injusta, porque está bien, se me fue mi vieja, pero me quedó un papá que fue un ator y un abuelo que no te puedo explicar. El papá de tu mamá. El papá de mi viejo. De tu papá. Que no te puedo explicar una cosa. Sí. El abuelo silvestre. Así que no, no, bueno, no. Pero sabés que creo yo que la magia llegó en algún punto a suplir. Esa carencia. Quizás fue eso, ¿no? Quizás fue eso. Qué lindo lo que me contás. Pero no te pongas triste, ¿eh? No. 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 ¿Por qué va a ser el fin de la vendimia? Bueno. ¿Va a ser épica, dijiste? Sí, va a ser épica. Va a ser épica como cualquier fiesta popular, ¿no? Me parece que no puede, imposible pensar una fiesta popular sin épica, ¿no? Sí, épica. ¿Cuál va a ser ese quiebre? ¿En qué momento crees? Mirá, a mí me toca la palabra. Vos todos sabés, cualquier mendocino sabe que la fiesta es interdisciplinaria. Bueno, pero hay que animarse a escribir. Nadie va a cuestionar a Aliana Budok. Pero meterse en el tema vendimia para vos, supongo, lo pensaste dos o tres veces. Y un poquito más. Claro. Un poquito más. No, claro, claro, porque el otro lenguaje, digo, es esto, ¿no? No es mi cuento, le gustará más, le gustará menos, es mío. No, no, acá hay un trabajo de equipo, hay una gente que con todo, el pueblo, esperando esa fiesta porque esa fiesta lo representa. Con lo cual, nada, me parece mayúscula la responsabilidad, pero de verdad mayúscula. Así que no, bueno, trabajando con una nueva poesía, que me parece que tiene que ser contundente, digo, al margen de los resultados que yo haya logrado, que tiene que ser contundente y tiene que ser sencilla, pero también tiene que ser conceptuosa. Tiene que tener conceptos la vendimia, no solo metáforas, ¿no? Claro. ¿Un hilo conductor, decís? ¿O en general los conceptos? Sí, un hilo conductor... ¿Qué es lo más difícil de conseguir? Sí. No es tan fácil. Que en este caso es un hilo conductor bastante simple y bastante simbólico, es decir, no hay un relato, un relato, presentación, nudo, de ese tipo cuento. No, pero digo, cada postal, viste que el título, digamos, que le puso el equipo es ese, postales de uno así que late. Bueno, cada postal, yo me propuse que cada postal hiciera carne, un concepto, alguno, que tuviera que ver, bueno, con muchas cosas, con el miedo, con la esperanza, nada, con el tiempo. Con la vida misma, ¿no? Claro. ¿Qué es la vida? Uuuh. A mí me parece que es un poema. A mí me parece que es un poema. Porque, ¿sabés por qué me parece que es un poema? Porque uno puede volver a leerlo infinidad de veces, infinidad de veces, es diferente. Y llega el punto final, pero nos queda la música. Así que a mí se me hace parecidita a un poema. Bueno, no voy a ser tan egoísta, me voy a quedar con él acá. Compartí, Marcelo. Me está pidiendo el grupo que la lleve. Yo voy a pedir que me pongan el comercial de Sol Antino ahora, puede ser. El comercial ahora y luego culmino la publicidad.